En este vídeo vas a aprender a hacer divisiones entre un número de dos cifras. Como estamos dividiendo entre dos cifras, vamos a probar a tomar las dos primeras cifras del dividendo a ver si así podemos comenzar a dividir. ¿Podemos dividir o repartir 57 libros entre 15 personas? Pues claro que podemos, ya que tendríamos libros para todos, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ver esta división como si fuera 57 dividido entre 15. Y de momento nos olvidamos de este último número 7 de aquí. El siguiente paso es buscar aquí en el cociente un número que multiplicado por 15, el resultado se acerque a 57 todo lo posible pero sin pasarnos. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Una es intentar calcularlo mentalmente, sobre todo si los números no son muy altos. En este caso, si lo quiero hacer mentalmente, diría 15 por 2 son 30, así que 15 por 4 son 60. Es decir, con el 4 me pasaría, porque 15 por 4 me da 60. 15 por 3, 45. 15 por 3 me va a dar un resultado con el que me acerco a 57 pero sin pasarme. Así que, en este caso, elijo el 3. Pero si lo veis complicado hacerlo mentalmente, o a veces los números son mucho más altos que estos y es mucho más difícil, os voy a enseñar la otra técnica que es la de tapar con un dedo las cifras de la derecha. Fijaos, vamos aquí al divisor y vamos a tapar con el dedo la cifra de la derecha. Tapamos este 5 con el dedo y dejamos a la vista el 1. Y entonces, vamos aquí al dividiendo a las dos cifras que hemos seleccionado para comenzar y también vamos a tapar con el dedo la cifra de la derecha, dejando a la vista el 5 y el 1, como si la división fuera 5 dividido entre 1. Y ahora tendremos que buscar un número que multiplicado por 1, el resultado se acerque a 5 todo lo posible pero sin pasarnos o nos dé 5. Pues 1 multiplicado por 5 nos da 5, ¿verdad? Bueno, pues voy a empezar probando con el 5. ¿Por qué digo probando? Pues porque ahora tendremos que multiplicar este 5 pero ya por el número completo sin tapar, por el 15. Y es cuando vamos a ver si nos pasamos o no de 57. Tiene toda la pinta de que nos vamos a pasar. Pero bueno, lo vamos a hacer así paso a paso para que lo veáis. Así que vamos a multiplicar y hacemos 5 por 5, 25, y resto hasta este primer número. Y resto del 25 al siguiente número terminado en 7 después de 25. Así que resto del 25 al 27 hay 2. Y como he dicho, 27 me llevo 2 de las decenas. 5 por 1, 5, más 2 que me llevaba 7, pues del 7 al 5 no puedo restar. Me he pasado. Y es que si multiplicáis 5 por 15 vais a ver que os da un resultado con el que os pasáis de 57. Así que este 5 no nos vale y vamos a probar con el siguiente número más bajo. Vamos a probar con el 4 a ver si nos vale. Y multiplicamos 4 por 5, 20. Del 20 al 27 tendríamos que restar ahí 7. He dicho 27, así que me llevo 2 de las decenas. 4 por 1, 4, y los que me llevaba 6, pues del 6 al 5 no puedo restar, así que me he pasado. Fijaos que aquí digo del 6 al 5, no del 6 al 15, ¿vale? Porque es el último número y restamos hasta el número tal cual lo vemos. Como nos pasamos con el 4, vamos a probar con el siguiente número más bajo. Probamos con el 3 y multiplicamos 3 por 5, 15. Del 15 al 17 hay 2. He dicho 17, así que me llevo 1 de las decenas. 3 por 1, 3. Y una que me llevaba 4, del 4 al 5 hay 1. Ahora sí he podido restar, así que vamos a continuar la división bajando la siguiente cifra, un 7. Y tenemos una nueva división, 127 dividido entre 15. Y lo mismo, vamos a buscar un número que multiplicado por 15, el resultado se acerque a 127, todo lo posible, pero sin pasarnos. Vamos a volver a tapar con el dedo las cifras de la derecha y se nos quedan a la vista el 12 y el 1. Así que buscamos un número que multiplicado por 1, el resultado se acerque a 12, todo lo posible, pero sin pasarnos. Fíjate que aquí buscamos un número, un número de una cifra, así que solo podemos elegir números entre el 0 y el 9 incluidos. Así que el número más alto que puedo elegir sería el 9, por lo que vamos a probar a elegir el 9, ya que 9 por 1 me da 9. Y con ese resultado me acerco a 11 sin pasarme, ¿verdad? Así que, venga, vamos a probar con el 9 y multiplicamos. 9 por 5, 45. Del 45 al 47 hay 2. He dicho 47, así que me llevo 4 de las decenas. 9 por 1, 9, más 4 que me llevaba, 13. Del 13 al 12 no puedo restar. Eso quiere decir que me he pasado y que necesitamos elegir un número más bajo, ya que este 9 no nos vale. Vamos a elegir el siguiente más bajo, el 8. Y probamos. 8 por 5, 40. Del 40 al 47 hay 7. He dicho 47, así que me llevo 4 de las decenas. 8 por 1, 8, más 4 que me llevaba, 12. Del 12 al 12 hay 0. Ahora sí he podido restar. Y como no quedan más cifras por bajar, hemos terminado la división. 38 es el cociente de la división y 7 es el resto o residuo de la división. Ahora vamos a hacer la verificación o comprobación de la división, también llamada prueba de la división, para ver si es correcta. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestro divisor por el cociente y a este resultado sumarle el resto o residuo, 7. Y nos tiene que dar 577, nuestro dividendo. Esto lo podemos escribir de esta forma. El dividendo tiene que ser igual a multiplicar el divisor por el cociente y al resultado que nos dé sumarle el resto o residuo. Así que el dividendo tiene que ser igual a, ¿cuál es el divisor? 15 multiplicado por el cociente 38 y a este resultado le vamos a sumar 7 del resto o residuo. Así que esto es igual a, vamos a hacer esta multiplicación de 38 por 15 y esta multiplicación nos da 570. Y ahora le tenemos que sumar 7 del resto o residuo y nos da 577, lo mismo que nuestro dividendo. Y esto quiere decir que la división es correcta. Espero haberte ayudado. Si es así, dale a like, suscríbete y nos vemos en otro vídeo. Un saludo, chao.